Yeah, yeah, yeah Que voy a dar una lenta más La mente arrasando en el sky Yeah, yeah El APC, you know Estoy bien con la piba Pero la música ahora es mi amante Sigo con la misma cadena Que tengo que cantar antes de ser cantante No tengo que ponerle más brillo Si yo ya nací brillando como diamante No se cuelgan las botas Menos se enganchan los guantes Se duermen más tranquilos Cuando estás generando Tanto malo rato, momento Con poca fe en Ecuador Mi época así por el agua Todo le pasea Lo mío nunca me le torcen Que muchos me vieron caer Cada vez hay más cosas que asumir Y cada vez menos cosas que entender Pero estoy haciendo lo que me hace feliz Y lo que me duele a mí me da poder Tengo mami tranquila La mente tranquila Y la mala vibra not fun Tengo a la copa Estarse tranquila Aunque no tenga intentando igualar mi sensión Siempre andamos en alta Nunca andamos tan Bien tierra Ready pa'l siguiente round Si cada vez que yo le meto a la base Suena pau 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 Por la gente que se fue en el pasado brindo Espero que les vaya de lo lindo Díganle que ando en el estudio con Linton Que aquí no se libran ni los domingo Sentado en lo mío y allá no distingo Un tema normalcito de su nino Le meto bien duro a ella y a la base A ninguno me le voy de ritmo Llama directamente a Felix Si quiere el lugar de mí Que yo estaré maquinando Cuál es el siguiente hit Voy a cobrar las colabos Como la cosa sigue así Eeeyyyyy Cómo va a poner en mi pixi Saco un palo en esta delisa La nena moviéndose como limpia para brisa Borracho con Kevin Inclinos como la torre pisa, gastando la regalía Nunca de cero la visa, si viene la guardia visa Cagamos de parquineo con la mirada en un culo Y la mente en el oseo Otro vete ya te rompí con dos horas de sueño Tan borracho que hasta doble veo Estoy cumpliendo uno, ahora me faltan dos deseos Si te soy sincero, ya los comentarios ni los leo Porque sé que todo lo que quiero, si puedo lo creo Gente de verdad, la puedo contar solo cuando creo O sea, ya estamos bien No lo tenemos, pero ya le moja a todos Los billetes de cien Ahora hay muchos conocidos que quieren acercarse Pero muy poco ofrecen Que lo que necesito no se vayan Que la vida lo trate bien Que ella se queda a mi lado para siempre a mí Que voy a poner el link, que voy a poner el link Oh, oh, oh Yeah, 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 yeah De un mil veintiuno en mai Ja, la vida lo trate bien Hola, yo no lo tengo Gracias por ver el video.